Sí, definitivamente sí, fíjate, yo no tuve mucha carrera amateur, como les dije, solamente tuve 14 peleas profesionales, pero me hubiera gustado tener mucho más peleas amateur para, pues, lógicamente, a lo mejor se me hubiera hecho más fácil de llegar a ser campeón del mundo, o a lo mejor no, todo depende del peleador, pero sí, la verdad, la carrera amateur es importante para el putceo profesional. Pues, ojalá y salgan buenos putceadores que nos representen en las Olimpiadas y de ahí va a salir algún campeón mundial que nos represente. El putceo mexicano siempre va a estar presente, siempre va a estar ahí, se van unos, llegan otros, pero el putceo mexicano siempre va a estar presente, porque mientras haya pobreza y mientras haya necesidad de hambre en México, México siempre va a tener grandes campeones mundiales.